muy buenas amantes de las videojugaciones estamos aquí un día más en tu y si estás tapiendo en youtube pues en youtube y vamos a proceder a jugar al fallo new pegas joder me muero coño y en twitch para los que si en twitch estaba mal por esta numeración me fumeo un pequeño trocolito diciendo que era el capítulo 10 o el capítulo final buen porrete pero tocaría en twitch el capítulo 8 y si no me estoy olvidando si no soy un olvidón estaríamos en el capítulo número 11 en youtube esta es mi cara de mierda de hoy pues vale amigos estamos aquí donde dejamos la última vez aquí donde los boomerinos si son un pedazo de boomer y quiero recordar tengo que meter unas hormigas que si no se quieren un panel solar yo que se voy a seguir los puntos estos y que me lleven a donde les salga del pito cuantos de aquí había jugado a la oblivion yo en mi época esto sí que suena boomer ojalá volverá a mi época en la que me pasaban los jugos al pudo 100% y me pasaba todo pero todo 100% también en la otra época esto sí que pasa en el anciano en la que no había internet prácticamente o no lo había entonces tu único entretenimiento era ver la tele la cual era una mierda lo es hoy en día pues imagínate la época una mierda de enorme o jugar videojuegos entonces no te queda otra no te quedaba otra así que el oblivion me lo follé enterito al 100% me pasé todo del oblivion del fallout 3 todo también todo si es que no había otra cosa que hacer ahora tienes el internet series ahora tienes mil millones de mierdas para hacer mil millones de mierdas realmente no te da tiempo el resignable también me lo pasé al 100% de hecho tendría que tener la guardia guardada bueno menos rollo de anciano y aquí están los paneles solales a ver qué pasa que tengo que hacer vale increíble que hay que revisar te has dado cuenta enseguida que la habilidad es extrae para reparar joder el sitio de reparación 65 vale que esto tampoco puedo hacerlo verdad ok pues a ver aquí lo mismo hay los materiales vale no me temía iba a haber hormigas porque creo que esto es otra misión super débil está toma lao vale es verdad se me había olvidado que creo que explotaba así que cuidadito 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 que son hormigas explosivas tengo puestas las cosas o solo me puse el uo ah mira así que las tengo puestas vamos a ir usando la pistolita vale no sé si la granada era muy explosiva o es que ha cambiado gusto la cámara cuando ha explotado no lo sé la verdad tengo muchísimas cantidades de miedo venga sigamos sigamos metiendo hormiguitas hormiguita hormiguita dime tú dime tú dónde estás que te pego un tiro seguro que hay una reina hormiga o alguna mierda de esas wow parkour loco vale este es el camino número 2 cuidadito es que no creo que se me acerque mucho esto para ir a puñetazos debes ser un cristo bueno tarda un poquito en explotar pero debes ser un cristo ir a puños aquí en esa parte o a mele menudo cristo bueno supongo que tenemos que bajar osea eso bajar por aquí por las escaleras es que no sé me veo muy poquitas hormigas y en teoría había un porraco de hormigas osea que me huele esto a a bizcocho me huele a trampita de hormigas hormiguitas esto está muy vacío vais a salir cuando dé alguna clase de interruptor chop chop que granavitas chop chop muy que vacío por cierto tengo que ay pero no puedo usarla que me faltaba entrenamiento de joder joder esto no me diga para mi loco que me den lo que sea que use esto tengo bastantes balas y lo voy a tener que usar porque las granaditas pesan es que para matar una hormiga de mierda que pone un hit bueno no sé que hay varias a ver a ver que si se juntasen es que no se van a juntar es que no veis una puta granada que quita un huevo se me olvida que explota no veis una granada que cuesta un huevo cuando muere de un tiro literalmente es que es absurdo o sea me encantaría pero por matar algo que muere de un tiro da un poco de de cosa por cierto es por aquí no no he visto más camino que como tengo 20 puntos en el mapa no sé no sé no sé no sé no sé ok vamos a dar vueltas que tengo que hacer a activar algo mágico que hay por aquí o matar algo mágico que hay por allí supongo que se va a activar algo Esto no estaba muerta. Pero no mata a todos los que había aquí. Ah, que esta es gigante soldado. Esta aguanta, eh. La Warry. La Warry esta aguanta. ¿Qué pasa con un puente? No hace falta que recargue cada vez que eso. Por eso esta tan roto. Por eso tiene mas DPS y mas daño. Aun así. Si tengo que tener un poco de cuidado, eh. No me queda embolsado del doctor. Voy a estar mutilado de por vida por lo que veo. Esta aguanta es en esta barulita. Aquí, esta si que va al gym. Van real booty. A ver. Paso la vida viendo esto. Las marcas son las hormigas, ¿no? Entiendo. Pero porque antes no estaban ya así. No estoy entendiendo, tío. Debo ir abriendo esto el rato porque no entiendo. No entiendo porque salen las hormigas. ¿Ahora otra vez? Si usáramos al doctor como si tuviese. Esto... Esto me da miedo. ¿Me puede explicar a alguien que ha pasado? ¿Por qué ha lanzado una granada que parece una bomba nuclear? ¿Me lo puede explicar a alguien? Vale, ya sé lo que pasa. Ya sé. Ya sé lo que... Ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. Ya sé porque me muero. Ya sé porque me muero y sé porque seguramente vuelva a morir otra vez. Sí, golpeame. Ven, anda, ven. Ven aquí. Ven porque sé exactamente lo que ha pasado. Sé lo que ha pasado. Ha pasado que lanzo una granada en un sitio lleno de cabezas de misiles. Y... 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 Y bueno, pues se ha hecho todo boom boom. Me soy un poco imbécil. ¿Dónde salen estas hijas de puta? Vamos a comprobarlo. Si la hormiga desambula. Creo que ha quedado comprobado, ¿no? Ha quedado comprobado, ¿verdad? Ha quedado comprobado. Me da igual que me golpee. Tengo que evitar que mueran al lado de esto. Tengo que evitar que mueran al lado de eso. Porque si no, se lia la mano y muriera. Bueno, pues no es una puta puta perferia, tío. Soy tonto. No voy a dar eso, coño. Es que he muerto tantas veces que... Que se me olvida que me da la vuelta directamente para matar a la hormiga. Vale. En teoría hay... Otra vaina aquí. Que supongo que es eso de arriba que brilla con la lucecita. Que me la salta antes del tirón. Vale. Vale. Y... No sé si por aquí arriba me salta alguna, seguramente. Voy a revisarlo. Aunque esperad que están todas por ahí abajo. Se quedó... Se convirtió en chocopique. Y ahora tiene que quedar otra ahí, al fondo, ¿no? No va a ser una reinota. No va a ser una bebé reina. No. Me alejo. Ah, que no muere. Oye, muere. Oye, muere. Me cago en la puta. No. No se muere la cerda. A la... Venga. A mi mi. Tu mi mi. Y a la... Boom. Boom. Ah, ya había hecho boom. Vale. Pues ya está. Volvamos con Rachel. Joder. Le tardo muchísimo en hacer esta mierda, eh. Rachel. Why should... I am complete your mission. Hola. 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 Veo que ha vuelto la corriente. Han muerto todas las hormigas? Sí. Y aseguro bajaré ahí. A lo mejor Perla tiene razón sobre ti. Porque no sé cómo lo has logrado. Le diré a Fidel, que envíe a alguien para limpiar los huevos y reparar los generadores. Buen trabajo. Entrenable. Han circulado tantas noticias sobre tus buenas obras que les cae bien a la gente. Wow. Wow. Ojalá fuese idolatrado, bebé. Pero no puedo todavía. Pues ya está, locos. Si es que solo hay que tener un par de mierdecitas con las hormiguitas. Tengo que tener en cuenta mis... Tengo que tener en cuenta mis posibilidades. Y... Jugar en torno a ellas. Eh... No tengo diálogo, tío. O sea... No tengo diálogo. No voy a poder convencer a nadie si no es matando. O sea... Solo puedo matar. Muy difícilmente voy a conseguir algo si no es matando. Muy difícilmente. Así que... Si algún día me hago la build de hablar. Pues... Me hago todo. Todo lo de las tribus. Intento conseguir el punto bueno. Pero si no es imposible. Si no es imposible. Y cuando me haga la build de ser malo. Creo que también tiene carisma y diálogo. Pues voy a malo. Mato a todos. Y hago todo... Y hago todo eso. Esta es la neutral. Me haré la mala. Y la de hablar será la buena. Hablar... Creo que si me la hago sigilo también puede... Me puede servir. Va a estar aquí donde la RNC. Todo lo que necesito. Me tengo que llevar mal con ellos. Para poder hacer la misión. Ok. Hola. Hola. Con Dios. Mmm... Así que sacáis en el que también de estos panelitos solares. Estos guapos, eh. No vale con la presa. También los paneles de aquí. Le has hecho un gran favor a la RNC y te lo queremos devolver. Aquí tienes una radio para contactar con la RNC. Si llamas, acudiremos en tu ayuda. No te vamos a abandonar a tu suerte. La RNC... Guay. Pues ya que me llevo también con vosotros. Eh... Puedo coger un par de piecitas que se ve que están aquí dentro. Ya que somos todos tan guays. Creo que tengo que llegar a la puerta. No se, ya que les caigo tan chupi. Pues... Voy a pegarme las piecitas que necesito, ¿vale? Vale. Ah, es muy fácil. Bueno, abramos la puerta normal. Sí, yo creo que no va a haber problema. No sé dónde estás. ¡Eh! Por favor, no me olvide de ver diálogos. Por favor, diálogos no. Esta es una zona restringida. Rep. RNC. Estoy con la RNC. ¿Puedo ayudar algo? Este es aquí es un comienzo soldado. No nos... Pero... Si de verdad quieres ayudarnos, habla con el idiota de gafas de sol que está al final del edificio de la central. Lleva ya meses intentando poner en marcha este sitio y no avanza. Que va a haber más gente defendiendo un cuartel, no sé qué. ¿Por qué estás aquí? No sé qué. Adiós. Eh... Que sí, que quiero arreglar esto. No pasa nada. Yo vengo por una piecita, ¿vale? Ah, vale. Mmm... Interesante. Uh, cuántos panelitos. Bebé. Ese perrito es bueno, ¿verdad? Buena onda. Vale, a ver. Eh... ¿Dónde está el temario? ¿Será esto? Hola, buenos días. Se supone que van a liberarnos un día de estos. No hacen más que decírnoslo. Creo que aquí no va a venir nadie. Qué susto amadao, conchas humano de río. Qué puto susto amadao. Vale, qué graciosos. Con las trampitas. ¿Tienes aquí? ¿Aquí hay algo básico? Que tengo el objeto. Que no es en la cama. Que tengo el objeto. Por lo que he cogido aquí detalle. Ah, es malo. Vale, era eso. Creo que tenía reparación de sobra al hacerlo. Lo que pasa es que me faltaba lo del PT. Que aquí hay llave. Vale. A ver si he pasado del suelo, no he visto. Como lo de ahora. Pero cuando hay que buscar los paneles, estos rotos están ahí. Vale. Vamos a montar. Vale. Me han vuelto un poco el ánimo porque estaba hasta el nado. Vale, vamos por aquí a buscar el panel. Vale, es el PT. A ver si es el PT. O que si es el PT mágico el que tenéis el alto para sacarte del culo. Vale. 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 Vale, vale. 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 Y me faltaría el final del otro sitio. que no sé si es el pt, o si es el pt mágico en el que tiene que tener una nueva mágica y me tendré que sacar que el culo o por lo mismo hay un panel de estos cortos que lo he visto o mi como llama la atención un chico y no es tan bajo en el que hay un pt pues evidentemente voy a eso no sabré todo lo que mi mapa porque no te tiene que salir dos putas y no te salen a parer de paredes también, no bebé menos mal bueno bebé, me encantaría ayudar con vuestros problemas de paneles y cosas la verdad, eh, danza un futuro mejor para que podáis salir de aquí pero bueno, tal vez pudiste hacer gusto, no sé si es que venga alguien de por ahí a pesar de todo, supongo, hazlo vale, teniendo ya la mierda de sabio ojido ¿puedo arreglar esto? o necesito tener el que debería en lo parcial usar los paneles de helios para sacar el codo quiero una cosa, eh es que darle mucha cuenta, tío para el 65 de relación, tener que subir dos niveles ojalá veáis el más segundo de la habilidad y podáis subirlo al siguiente nivel pero es que siendo dos niveles ¿dónde está lo que me matamos sobre el nivel? punto de despedida, tío darte 500 de pedidos eh, da igual, tío lo mismo es importante luego para los otros que hayan rompido esto pero sí, 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 sí ya, ya tendré la emoción o sea, ya me era una arambuena porque es que vas a intentar ir justo, injustito vas a entender una arambuena, que es la del diálogo, que te bloquea diálogos nuevos, es la mejora porque te bloquea todo o sea, tener carisma del otro, te bloquea todas sus diálogos, tiene diálogos nuevos, todo igual que le diga Caníbal, si vas a ir a malo también, porque también el Caríbal te bloquea diálogos pero en esto, en plan, tío, es, juegos y atrás juegos están dando las presiones y ya está porque es que me estoy viendo la cabeza y va a ser imposible que haga es que no me estoy viendo la cabeza para cosas que no le voy a hacer ahora, venga, ya está, hablemos con Tobias ok, amigos, acabéis de ver cómo he reparado los paneles solares que en realidad es lo que estaba haciendo de la misión pero en este corte ha habido un par de cositas sí, después de matar las hormigas habéis visto cómo he ido a reparar los paneles solares pero han transcurrido como tres horas, casi, desde eso dos horas, y qué han pasado en esas dos horas que no sé, estoy mostrando aquí en el vídeo de Youtube pero si en el directo, el cual tenéis abajo oh, no, ahora no está abajo está aquí encima mío está aquí encima mío, donde podéis verlo en directo qué ha pasado? si lo queréis ver, podéis ir al directo y ver el resumido del directo pero si no, os lo cuento yo ahora ha sido... es que mejor que no lo haya visto he intentado conocer a todas las tribus de esta misión de aquí la del Servibot para intentar conseguir el final bueno porque me ha antojado en conseguir el puto final bueno por eso tengo todo esto lleno de misiones ¿vale? ¿dónde está? no, esto no es ¿dónde coño está? está pero me he dado cuenta de que no me sirve de nada no me sirve de absolutamente nada porque me falta diálogo o sea, ya haré una run en la que vaya... una run de ser malo siendo caníbal y una run de ser bueno y con diálogo y desbloquear el final bueno y todas las conversaciones posibles en esta me voy a limitar a conseguir final neutro del señor House ¿vale? ya está decidido así que lo que he perdido en estas dos horas simplemente ha sido ir a ver la hermandad del acero la hermandad del acero me la ha liado entonces los he tenido que cargar me llevo mal con ellos he ido a ver el arribo de los grandes canes que está por ahí en un cañón de no sé qué y también me pidió una misión de no sé qué que me va a dar diálogo diálogo en resumen necesito diálogo y más cosas que no puedo cumplir con este personaje así que voy a dejar de perder el tiempo que es lo que he hecho en estas dos horas y lo que tendría que ser dos capítulos para youtube se va a transformar en uno que va a ser de dónde he empezado que he sido las hormigas y los padres de las horas y con esto os hago el resumen de lo que he perdido en estas dos así que queréis ver lo que he hecho iros aquí al directo y lo veis así que prosigo a hablar con... con aquí con... el macadeno este ¿dónde estás? se me dio aquí me ha salido el resumen un poco pocho pero bueno lo podéis ver en Twitch deberías apartarte de mi vista hola visitante he arreglado los paredes solares bueno a ver qué tal al menos parece que no eres un inútil con las manos ¿me das el código para usar la cápsula de realidad virtual que hay en el comedor? no, la gente de fuera no puede usarlas no las toques vaya oh, ¿veis lo que os decía? necesito conversación 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 necesito así que nada pasando que sigue conversación ah bueno por eso también llevo esta armadura en el corte tan chuli eh que se me estaba olvidando era mi armadura guau 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 también es porque el otro se me ha roto no puedo reposar vale hablemos con Perlita y por fin después de 3 horas haciendo el canelo vuelto al principio y podemos hacer la misión por la que estaba aquí donde empecé soy realmente imbécil bueno venga ya a lo nuestro a hablar con Perlita Perlita hija mía has hecho bien en ganarte la confianza de mi gente en fin eso creo he hecho todo lo que he podido para ayudar creo que ha llegado el momento de que demuestres todo lo que vales la gente tiene que aceptar tu presencia encuentra a Fidel y pregúntale cuál es el mayor sueño de nuestro pueblo él te dirá cómo seguir adelante creo que sé cuál es la verdad el de restaurar el bombardero y lanzar bombas sobre todos los tíos del yermo verdad seguro que para hacer la misión de estos del bombardero me van a pedir que usen el lo siento no tengo tiempo Perla ha dicho que podemos hablarte de la dama del agua sé lo que es la verdad una mujer en el agua eso que es hace mucho tiempo mucho antes de la guerra que mató a casi todas las formas de vida se estrelló un bombardero cerca de aquí los bombarderos eran artefactos voladores que podían lanzar bombas sobre todo lo que sobrevolaban pero a lo que íbamos este bombardero se estrelló en el lago mid casi intacto cuando llegamos a Nelys encontré un artículo en una revista que comentaba la noticia había otro B-29 por aquí y en un museo no podía volar pero tenía muchas piezas de repuesto ves a donde quiero llegar desde que era joven he soñado por sacar a esa dama del lago y devolverla a la vida ¿qué dices? ¿cómo esperas sacar un bombardero del fondo de un lago? muy sencillo acopla el reactor portátil al avión y reflótalo esto es un detonador a distancia acopla el reactor al avión y activa el detonador desde la orilla y deja que la naturaleza haga el resto tampoco lo haces tú o cualquiera de los que hay aquí confías en alguien de fuera el cual puede coger ese detonador y explotar tu avión si eso es eso mismo a lo mejor no lo entiendes ninguno de nosotros ni uno solo ha puesto un pie fuera de Nelys en más de 50 años y entonces vienes tú con todos tus conocimientos del exterior y parece que ha llegado la hora de despertar a la dama pero veis igual que si estuviese en el refugio, lo sabéis, ¿no? sin salir de un lugar no me parece muy inteligente lo que propones no, no lo es es la idea más inteligente que he oído nunca pero tu estupidez te impide reconocerlo bueno, soy un poco idiota soy la verdad está bien, lo haré bien toma el reactor portátil encuentra el avión acopla el reactor y aprieta el botón ¿tienes alguna idea de cómo llegar hasta el fondo del lago más sin ahogarnos? intenta contener la respiración si no te parece buena idea habla con Jack una vez trabajó en un respirador no, ¿verdad? ah, sí, sí, sí hola así que eres tú ¿de verdad llevas toda la vida viviendo ahí fuera? qué pasada siempre he pensado que los salvajes hablaríais otro idioma pero ya veo que hablas como nosotros Fidel me dijo que podrías ayudarme a respirar bajo el agua necesito un par de piezas de una olla a presión para crear un sello hermético para el respirador que sí, que tampoco soy científico vale, si encuentro una olla a presión te aves estupendo justo lo que necesito para que el respirador vuelva a funcionar no creo que te haga mucha ilusión que te entre agua en plena inmersión lo que sí me vendría muy bien son unos trozos de metal ya sé que no suena en cuanto a lo otro teniendo en cuenta que no eres de aquí y tal no sé que sí, que no tengo conversación gracias no tengo trozos de metal tampoco tío joder, no tengo ciencia, no tengo conversación, no tengo trozos de metal no tengo una mierda, me voy a pinchar un palo no tengo una olla ¿dónde saco yo una olla tío? he visto una olla millones de veces tío y ahora necesito una puta olla es que de verdad que a veces esto es mal lamentable tío creo que tendría que ir desde aquí creo que sé donde hay una olla así que le voy a dar un try y si es aquí me quiere sonar me quiere sonar que estaba ahí la olla en la casa del doctor en su cocina me suena que había una olla a presión ojalá que fuese a presión en una puta olla normal por favor si no he venido aquí para nada ya que vives aquí podrías limpiar la ventana y eso que tampoco cuesta a ver pero no sé cómo tienes luz la no tío, no tío una puta olla a presión de verdad si que la tiene y no robar adiós se ve yo que había visto una olla a presión en algún lado menos mal algo que sale bien en estas putas tres horas que llevo en directo vale, venga, vamos a darle la olla y luego por gameplay de andar eeeeh Pepito eres tu Pepito hola, que pasa? si, tengo tu puta olla tengo una aquí mismo gracias, esto no tardará muy bien pues parece que la válvula de la olla ha encajado perfectamente aquí tienes el respirador gracias que pintas tengo el respirador es... respirador ah mira, lo tengo puesto ya debajo del casco guay me pongo un traje espacial yo creo que... un traje espacial serviría para bucear también, no? bueno bueno, ahora si que si que pleganda yo creo que si vamos a seguir apriendo el tren no tiene mucha perdida y ya está a ver, supongo que ahí donde esta el triangulito estará petaísimo de sanguinarios otro punto rojo que prefiero evitar la verdad no me... no me produce satisfacción enfrentarme a seres ahora mismo una plantita para saca, eeeh para saca ha dicho vale pues ahí tenemos un edificio gordo no se de que será se parecen unos ratatopis los cuales voy a intentar pasar de ellos me será posible pasar de ellos pues es como... ya veo que no ya veo que edificio pero... pero mal como son pura carne les afecta el puto juego vale me puedo dejar medianamente fácil de ellos por lo que veo aparte de ser las primeras putas del juego a arder putos menos mal que son estos bichos y si quieren ser las polillas que me han salido Que no habéis visto en el vídeo Y madre mía Madre mía, Willy Lo que me hubiese costado Bueno, que va a venir toda la familia aquí, ¿o qué? ¡Qué susto me ha dado! ¡Concha de su puta madre! ¡Qué puto susto me ha dado, hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado! ¡Putos...chupas...vergas! Me voy a subir la repará ¡Pepina, pepina, pepina, pepina! ¡Qué susto me has dado! ¡No gano pa' sustos hoy, Dios mío! ¡Ay, gracias por el follow! A ver si le doy en tu nombre Balterito Dios mío, no gano pa' sustos hoy Me voy a subir la reparación Para ver si ya al siguiente nivel La tengo al 65 Bueno, pero voy a que me salga Más ratatopo Porque de lanzallamas Me sobra munición por último Voy peladísimo de munición Me voy a acercar aquí Prefiero que me salgan necrófagos A las putas polillas Ahí están, que asco me dan Las acabo de ver He visto una Prefiero meterme aquí Es lo que he hecho de menos De la build que me hice en el 4 de sigilo Que es que te ve todo picho de mierda, tío Miradás, que asco me dan Putos bichos de mierda ¿Esto por qué está tan abandonado? Un poco raro, ¿no? Realmente cuando hay un sitio así abandonado Está lleno de neocropaos Es que estoy tensísimo, ¿eh? Es que me tensan Esos bichos de mierda Me tensan Me cierran el culo Hacen que se me solape el culo ¿Qué es eso? ¿Son una especie de tritones? ¿O lo estoy soñando? Sé que había los cangrejos esos de mierda Que costaban un montón Un poco más darles Y también, es verdad Los tritoncillos estos ¿Serán débiles al fuego? ¿Al ser de agua? A ver, he guardado He guardado hace poquito Voy a ver Es que me van a dar por culo en el agua Con lo que estoy viendo Sí, me van a dar por culo en el agua Creo que no va a ser muy eficaz esto ¿Verdad? Si está en el agua Quemarle Toma, pilla, bebé Que esa Esa me parece que te gusta más Joder, un lío De las botones estos No puedes salir Ay, qué penita Ajá No, no Te han muerto No, no quería beber agua Bueno Sí, bebe, bebe Encima no tenía radiación Qué raro, ¿no? Echa pura Bebe, bebe Por Dios, bebe Bebe, sí Ya sé que tengo sueño Pero bebe Que creo que De un De Un solo traguito Me quitaba todo El Sí Ey, cabezón En serio Me tengo que meter En este charco Lleno de bichos Lleno de bichos De estos Me parece a mí Que no va a ser Una experiencia Muy bonita La verdad ¿Ves cuál es el problema De todo esto? El de siempre Peñoneer con el Puto lanzallamas De mierda Porque yo lo que más munición Tengo Pero es que no me sirven Ni de puta Vergas De lanzallamas Tío Es que tendría que ir A por munición Ya Tengo que mierdas Muy gracioso Tú ¿Verdad? Dándome una hostia Y matándome Está en mi cara Cuando me han tocado Los cojones Están tocando los huevos Ven, ven 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 Pero no No me escupas Con tu puta mierda De boca fétida O disparar Bueno, lo bueno Es que solo es uno Si me lo cargo Puedo guardar Y me he liberado De algún Puto memo De estos Y si no me da Si no me da un golpe Mejor Y si no me quemo yo solo También mejor Vete ya Pesado Las espalas Que tengo que gastar De esta mierda La mierda Que tengo balas Pero las espalas Que me hacen gastar Son Joder Esto es para que estén vacíos De puta madre Tío Quedan dos más Coño No No me quedan Granadas Si, me queda una Wow Me hace una de cosas Con esta granada Impresionante Toma, pilla Bebe Ven, pero no te vayas Ahora Juega Juega conmigo Juega conmigo Las preguntas Se ha ido al agua ¿No? Se ha ido al agua De verdad No te puedo creer Tío Vale Que así como das Si me aquí no puse a dar más de energía Pues vale Pues estupendo Te pienso matar igual ¿Eh? O sea que No, no Déjame Simbécil Simbécil Me la pela Quiero matar a este A gracioso este No estoy dando ¿No? Puto cabrón de mierda Pues esto es una mierda Tío Llevo media hora Perdiendo el tiempo Con unos bichos de mierda Que tendría que estar matando Con el sohago Tío Si llevase la puta Wilder os cojoder De ir a De ir a sigilo Y Y tal y cual Y puñetazos Estos me estarían comiendo Los putos huevos Todos los bichos Estos de mierda ¿Qué? ¿Vas a venir? ¿O vas a estar haciendo de caca? ¿Te planucas? Si es que me voy a morir Ya sea por X O por Y Por ese que está ahí Por el que está viniendo Ahora vienen ¿No? Que gracioso eres Nada Matame si te sale Los cojones Tío Esto está el lindago De vosotros Me voy a la misión Que bastante tiempo He perdido ya Es eso que brilla ahí ¿No? Es que va a estar Petado Le tengo aquí Al cabezón este Que es muy guay Con su redote vida Ahí metiéndose En el fondo Del laguito Para que no le pueda pegar Más gracioso Es su barrio Espero que tenga Una inteligencia De estas programadas Y que no me pueda Seguir hasta el quinto coño Pero creo que No estoy oyendo Detrás de mí Es que no quiero mirar Porque me va a pegar Un susto Lo he visto ahí Eso A ver Puedo hacer un poco Este visual Del agua Sí ¿Lo veis? Ahí está Lo bueno es que tengo Como vida infinita Aquí ¿No? Más o menos No puedo curar Me cojo Dejarme en paz Ya Qué cansinos Tío Dejarme en paz Chupavergas Qué asco de bicho Me van a seguir Hasta el final Del mapa De verdad Míralos Míralos Qué asco dais De verdad ¿Me podéis dejar en paz? Por favor Hasta que no me maten No me dejan en paz Qué pesados Tíos Y ahí hay más Es que tampoco Puedo ir a tierra Porque está lleno De imbéciles Que sí Que es el Es el mejor Te voy a meter Una puta granada Que aunque me mate Yo mismo No sé por qué No me están quitando vida Porque lo tengo Literalmente Pegado en el cuerpo Venga a ver Puta madre Pesados Tío ¿Esto me cura? Sí O sea Tengo vida infinita Más o menos Dios mío Lo que me está costando Esto Qué suplicio Dichos Tío ¿Y tú por qué No voy a munición Normal? Porque la de energía No funciona Bajo el agua Es que todo mal Tío Todo mal Bueno Creo que no funciona Ninguna Bajo el agua ¿Me sube la vida Por segundo? ¿Si bebo agua o no? Pues cada vez que bebo Madre Joder Me voy a tirar la vida Aquí para curarme Que sí que me puedo tirar Aquí tres años Para curarme Así que vamos a optar Por la opción dos Que es deshidratarme Me la bebí toda Es que estoy jodido De todo Tío Es que tendría que ir a Por provisiones Es que estoy en la mierda Estoy en la mierda Más grande Que existe No sé si echarme un chave aquí La verdad Es que estoy tan Estoy tan mal Echa un chave Ya que sea lo que quiera Se han ido los chupa ombligos A tomar por el culo Ya Esto es algún tipo de comida Subterráneo Bueno Sí Sí y no Sí y no Ahí ya pesaron Se ve que se han bugueado Porque se han alejado mucho Pero me siguen siguiendo Por alguna extraña razón Supongo que la de darme Supongo que dar por culo No por Dios Dejarme en paz Me estáis dando asco Tío Me estáis dando puto asco Ya Dejarme en paz Por favor Que necesito saber Donde coño Tengo que poner esto Sin tener Unos bichos de mierda Dando por el culo Por favor Oh Tomé un sorbo Debajo del agua Vale Entiendo Y otro aquí Y ya está ¿No? Vale Dios Lo nuevo está esto Tío Por lo fácil que es De verdad Sí Sí A la orilla Espérate tú A ver A qué orilla voy Porque me da Que la orilla Va a ser un TP A la casa del pescador Te lo voy diciendo Yo de antemano A menos que Tengo que ir A alguna orilla Específica Ya te digo yo Que Espérate Con lo del TP A ver Datos Cueva del agua Cueva del agua Hay una cueva Debajo del agua En serio En serio Al final Al final sí que tiene Que ir del agua Desde aquí Por favor No me sirve La cabaña del pescador Del niño pescador Este No me sirve No me sirve De la cabaña Del pescador Es que no tengo balas Tío No sé Que iris que haga A ver Me podía tepear A comprar balas Pero Yo qué sé Intentamos Hacer como que No existe una cosa Que es el TP Eso Intentamos hacer como que Hay una cosa Que no existe Que es Tepearme A gusto A los sitios Y que tengo que estar aquí Yo sé Vamos Lo que viene siendo El modo super Mega ultra supervivencia Que hay en el Palo 4 Primer objetivo Que esas mierda De bichos No me vengan Porque son muchísimo peores Que los putos bichos Tras del agua Mira que cabañita Tienen ahí Que bajos Es que son muchísimas Polillas de esas Tío No, no, no Se me ha bogeado Esto otra vez Tío Voy caminando Por el agua Parece que no Porque salgo La animación De nadar Pero es que No puedo subir Nadando Normal Es que hay muchos De esos Vale Creo que voy a ir Aquí Al barco este Yo creo que esto se puede hacer Si lo de la olla Tampoco Bueno Sería un poco más complicado No sé cuánto oxígeno tendría No parece que haya bichos No Me quiere decir Que hubiese sido muchísimo Más fácil Si hubiese Seguido mi plan original De seguir las vías Hasta aquí No hubiese encontrado Ni polillas Ni Solo matando Dos sanguinarios Bueno Veo grandes cantidades De polillas O sea No sé yo Si Te gusta Ah vale Joder Que 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 lo usa aquí Algo que tengo aquí Supongo Vale Si Dios mío Del amor hermoso Lo que ha costado Esto Tío Me gusta hacer Esta simple Verguez Lo que me ha costado Santo amor hermoso De Jesucristo Lo que me ha costado Necesito Suministros Menos mal que hay uno de estos aquí Me vienes como al comer Me vienes como al comer Bebé Hola Que hay Necesito Necesito balas Necesito de todo De todo De todo De todo O sea Dame Dame todo lo que tengas Pero todo Tengo algo que te pueda vender No Creo que esto Creo que esto es mi main Estas granadas Pues son tanto explosivas Como de juego Combina lo mejor De los dos mundos A ver De todas formas Que sigue Muchas cosas Ayuda Agua Agua Cosas que me den agua Porque estoy Sequísimo de agua Mantana fresca Maíz Bueno Vale Munición Por favor Déjate de munición De pólvora Y dame Municiones Que necesite Por favor Agasones del puto Lanzallamas De verdad 3000 millones de munición De lanzallamas Pues es que son de plasma Tío Es que de plasma No me sirven Para mucho Misil enjambre Muy bien Gracias por no tener munición Gracias por ser inútil Bebé Dime que aquí dentro Hay alguno Que me venda munición Por favor De esta energía Bueno Supongo que si me supiese El juego El mapa Sabría donde están Los vendedores Que si He hecho muy bien A ver Que dolor Son muchísimas chavas Tío No 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 Aunque se Solo me reparabas No me vendías nada Buenas noches Joder Estoy de la mierda Absoluta Tío Es que no se van a estar Los mercaderes Tío Venga Vamos a acabar ya La misión André Dejado a dar vueltas Que aquí no creo Que me pegue nadie Pero estoy muy jodido De balas Tanto como que Tengo cero O sea Hay seis de estas Y de esto Bueno Tengo bastantes Del lanzallamas Pero es que el lanzallamas Es una auténtica basura Tío Pero venga Vamos a acabar La puta misión Ya está Ya Fuera de cámara Intentaré conseguir balas De donde sea Hablamos con Fidelito Lo siento No tengo tiempo Cuando saques a la dama Del lago Vas a hacer mi sueño Realidad Ya está Fuera del lago Tu plan ha funcionado Hemos reflotado el avión Y parece estar intacto Estupendo Transmitiré las instrucciones A los robots Para que empiecen a recoger El avión Y lo lleven de vuelta En helis Pues estaba infectada De polias Y de pececitos O sea Y como pensáis Traer el avión hasta aquí Ya te lo he dicho Los robots Se van a ocupar de ello Desmontarán el avión Y lo llevarán a Calville Bay En un suspiro Oh Mi inteligencia Pudió avisarle Que a este Tras iríamos a R&T Pero soy bobo Pues me alegro De haber ayudado Bueno Será mejor que empiece Jack y yo Tenemos mucho trabajo Pues super Que tengo que hacer Hablar con no se quien Juego los boomers Se están haciendo larguitos Ya Los boomers Tendría que encontrar El vendedor de aquí Porque seguro que me va a vender Un montón de De cosas que hagan Bambam O boom boom Lo vendría bastante bien Creo que era Es que no me dice el nombre Recuerdo su cara Pero el nombre Hola ¿En qué puede ayudarte La madre Perla hoy? He hablado con Fidel El B29 Ya está en camino Lo que has hecho Por nosotros Es un milagro Has cumplido Los únicos sueños Que teníamos Fuera de nuestros muros Eres un aliado De confianza Para nosotros Si alguna vez Podemos ayudarte En algo Dímelo Y haremos todo Munición por favor Es posible Que se libre Una batalla Próximamente La Pesa Hoover ¿Puedes ofrecernos Tu ayuda? Claro hijo Después de todo Lo que has hecho Por nosotros Nos encantaría Ayudarte En la próxima batalla Tras su entrenamiento En realidad virtual Los jóvenes Tendrían la oportunidad De poner en práctica Sus habilidades Allí estaremos Si nos necesitas Vale Pues me va a ayudar Con un bombardeo Gracias bebé Idolatrado Wow Si Me vendías cosas No Vaya ¿Ves lo que os decía Del Servibot? Necesito ser Idolatrado Super mega Rodeado Para decirle Al Servibot Quiero que liquides A estos Quiero que hagas esto Creo que es así Como funcionaría Es que no sé Es que lo de Servibot Es que es una pomada Es que Es que va a ser Dar vueltas a lo tonto Voy a ser Paso Va a ser esto Va a ser Dije que iba a ser Full Full Doctor House Ya me haré otra Otra run En la que seré bueno Este es como más neutro Neutro bueno Por así decirlo Este Ya me haré otra run Algún día En la que sea Ya os lo dije En la que sea El hablador Dulce Y otra que será Aira malo Que será el cánigo Ya está No voy a darle más vueltas No voy a intentar hacerlo todo En esta run Porque es imposible Porque vuelvo A tener sed Se acabo de beber De un puto lago Con los tepeos ¿Verdad? De mierda Madre mía 205 De sed Ay Dios Verdad Bueno Vamos a entrar aquí Que no Se ha engañado Entraremos aquí En el siguiente capítulo Veremos Que pasa con el Señor Doctor House En el siguiente capítulo Porque este capítulo Se está haciendo quizás largo No sé Llevo cuatro horas En directo Y de esas cuatro horas Solo va a salir un capítulo En vez de tres Así que nada Para los que estéis aquí En directo Espero que os haya gustado El capítulo Aunque me he tirado Tres horas Dando vueltas Básicamente Pero bueno Espero que os haya gustado Y los que estén en YouTube Ya sabéis Like Favoritos Suscripciones Doraemon Pikachu Naruto Y todo eso Así que Oh ¿Me puedo hacer Zona a la cara? Escríbete Y dale al like Escríbete Y dale al like Ove cinco piezas De fruta al día Y me harás muy feliz Escríbete Y dale al like Dale a la campana Y me harás muy feliz Y dale al like 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 Gracias.